Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo juego de Goldie y Osito Como pueden ver este es un juego nuevo que salió hace un par de días y yo se lo quise mostrar a ustedes Y bueno, vamos a darle en jugar El juego se trata, es un juego típico de limpieza Y en este caso tenemos que limpiar a Osito Como pueden ver está todo sucio Y tenemos que seguir las indicaciones, lo que nos indica Y como pueden ver nos indica que agarremos esto Que si no me equivoco es una esponja para limpiar Y procede a limpiar Y ahora nos tocaría esto que es para lavar, para mojar Si Y listo, ¿no? Y ahora nos tocaría esto que es un trapo, toalla Que es para secar, para poder secar a Osito Y bueno, ¿no? Ahí ya tenemos secado Nos tocaría esto que es un jabón Es para, creo que si, ¿no? A ver, ¿no? Si quita la suciedad del cuerpo de Osito Y quitamos toda la suciedad Y listo, ¿no? Y ahora nos tocaría sacar Todas las ramas que tiene en su cuerpo De Osito Vamos sacando Son, creo que son tres, ¿no? En total Y la última, ¿no? Y listo, ¿no? Esa sería la última Y si no me equivoco Este es el último paso Tenemos que Esto es crema, creo, para la cara A ver, y si, ¿no? Es crema para la cara Y a ver, ¿no? Y ahora nos tocaría Mojarlo Limpiar Limpiar la cara con el agua Y listo, ¿no? Ahí está Una vez ya hecho esto Damos en siguiente Y listo, ¿no? Ahí estará Ya está Osito y Goldie Osito ya está todo limpio Y bueno, ¿no? Ya saben que si el juego le gustó El enlace del juego está aquí abajo En la descripción del video Por si desean jugarlo Y conmigo será hasta el próximo video Y con esto me despido Hasta luego